Infinito amor Bendición de Dios Y te conocí Dios me iluminó Y te eligió para mí Bella doncella Yo te amo y te prometo Darte lo mejor de mí para ti Y te amaré Y te amaré Y a mi Dios bendeciré Porque nuestro amor es tan grande Y en él permanece fiel Y te amaré Y te amaré Y a mi Dios bendeciré Porque nuestro amor es tan grande Y en él permanece fiel Yo te amaré Infinito amor Infinito amor Que Dios nos dio a los dos Y hoy estoy aquí Declarando que este amor Es bendición de Dios Y te conocí Dios me iluminó Y te eligió para mí Bella doncella Yo te amo y te prometo Darte lo mejor de mí para ti Y te amaré Y te amaré Y te amaré Y a mi Dios bendeciré Porque nuestro amor es tan grande Y en él permanece fiel Y te amaré Y te amaré Y a mi Dios bendeciré Porque nuestro amor es tan grande Y en él permanece fiel Yo te amaré Música Gracias por ver el video.